A ver, perdón, gracias. Vos que sos sampolista, ahora que te enamoraste con San Paoli. Quiero decir, buenamente, que a mí me pareció que fue indigno lo que ocurrió en los últimos 20 minutos. Que una selección argentina juegue a no ganar. ¿Por qué? Fue indigno que un equipo argentino juegue a no ganar un partido. ¿Y si el punto le servía? ¿Y quién dijo que no sirve? En el fútbol, no existe. Seguimos de repechano. ¿Qué servía? ¿1-3? Nunca existe. ¿Qué servía? 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 Nunca escucharon a un jugador decir, yo lo escuché 6 millones de veces, los partidos que no se pueden ganar, al menos no hay que pagarlo. Pero eso son los partidos... Una realidad del fútbol. Pero Argentina necesita un... Ya lo sé, que los consiga de local. Yo creía que ibas a decir, pero tú deses. Yo creía que ibas a decir, pero tú deses. Ya las empezaste a decir. Una cosa es aguantar un partido que no podés ganar, y decías aguantamos el partido. Y otra cosa es tomar la decisión de no querer ganarlo. Pero no había... No sé, te jates de joder. ¿Y qué equipo es? Escuchame. Y te pregunto a vos, ¿no sabes todo? Con Suárez muerto. Los videos que fueron a llevar allá, ¿no le explicaron a Di María cómo tiene que tirar los centros? Sí, te voy a explicar lo que pasó. Bueno, parece que no le salió. No había que tirar centro. Vos fijate, Uruguay bloqueaba todo el centro de la cancha y liberaba a Di María. Mi María recibía solo y no quería tirar. No, no, no. Porque no, primero, el que no fue a la cancha no opina. ¿Vos fuiste a la cancha? Sí. ¿Vos fuiste a la cancha? No, aquí le damos. ¿Vos fuiste a la cancha? Sí. ¿Vos fuiste a la cancha? Él no opina porque no fue a la cancha. No, 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 no es así. No, no, no opina. Acá puedo mirar. Yo que digo esto, si defiende esto de ayer, ya demuestra lo que es. No me gustó, no me gustó. Tampoco me quiero arrancar los pelos como se están queriendo arrancar ustedes porque es un equipo que no juega bien nunca. No pretendamos que venga un técnico y haga más. Sabes que te digo, Esteban. Y démosle tiempo. Esteban, yo te digo, nos quedan nueve puntos. No, entonces vos, los últimos diez minutos, en vez de... Pero evidentemente fue una orden. Evidentemente, si se confirma que uno de los ayudantes se dedicó... Está confirmado. Uno de los ayudantes preguntó si había terminado Chile. Que preguntaba, y ante cada gol el equipo, cada vez acaban de, ¿no? ¿Qué clase de moral les dieron en el avión? ¿Qué hora volvieron? Nosotros estamos en el fútbol argentino, en donde todos los fines de semana el equipo que gana... ¡No, no, no, no! ¡Hable de necesidad! Pero ahora están indignados. ¡Pará! 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 ¡Qué necesidad! Hacele vos, hacele el favor, Marcelito, decir que no se haga el canchero. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Además de canchero. ¡De logis! ¡No te hagas el logis! ¡No te queda mal! ¡Qué carajo le tomaste en el avión! ¿Jugar un partido de mierda? 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 ¡Jugar un partido de mierda! ¡Jugar mal! ¡Indigno! ¡Jugar los últimos 20 minutos del partido es indigno para un equipo argentino! ¡Qué mejor! ¡Indigno para un equipo argentino que juega a no ganar! ¡A tener la pelota en su campo! ¡No, para mí indigno es haber pedido 6-0 con Bolivia! ¡Es indigno! ¡Esteban! ¡Indigno es que Ecuador nos haya bailado de Monumental! ¡Es una cuestión moral, pelotudo! ¡Es una cuestión moral, pelotudo! ¡Para, para! ¡No! ¡Es una cuestión moral, pelotudo! ¿Qué mejor? ¿Para qué mejor? ¿Uno o tres puntos? Tres puntos. ¿Cuándo lo fue a buscar a Argentina los tres puntos? Desde el... Desde que empezó el primer... El segundo tiempo hasta los treinta. Solo Messi. Treinta minutos. Nadie fue a buscar tres puntos salvo el capitán. Te digo una cosa. ¿Qué es lo que más me preocupa en todo esto? Que suponete que... De los tres partidos, ganamos dos nomás. Y el otro lo perdemos. Ya fuera de la altura o alguna catástrofe en la cancha de River. Justo 5 de septiembre se nos ocurre con una clasificación. Un 5 de septiembre. ¿No podemos cambiar la fecha? Bueno, escuchar. El partido... ¡Para! ¿Ya acabamos el fruto? Escuchad un dato que nos da Gustavo Berlingeri. Llegaríamos a 29. ¿Se puede quedar afuera del Mundial? ¿Otra vez un problema paralelo? ¿Otra vez un problema paralelo acá? Dependemos de lo demás. ¡Para, para, para! Y en esa dependencia... ¡Para, para, para! Si no te ocupa nada. ¿No podemos quedar afuera de un grande dos partidos? ¿Te puedo pedir un compromiso? ¿Entendés por qué hay que ganar? ¡Para, para, para, para! ¿Te podés callar la boca? Porque si no, no querés hablar a él. No, no, y si hablamos... ¡Para, para, para! Bueno, hagamos una buena... No, no hablemos más, porque quieren ir a ver solo. ¿Ustedes entienden? 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 La noche de pagar y te pones solo. Para, Marcelo, el programa está acá. El programa está acá. Bueno, bueno, bueno. No, no, la gente también. El programa está acá. Basta de... No a mente de más, pizarro. Sí, mucho. Sí, nosotros seguimos especulando que, a ver, ¿cómo terminó Chile? ¿Cómo terminó Colombia? Entonces, a ver, para, entonces no arriesguemos. No, sí, arriesguemos. Hay que ganar. Hay que ganar. Y para ganar hay que arriesgar. No se puede ganar fútbol sin arriesgar. No se puede ganar fútbol con miedo. Fue una gran decepción. No se puede ganar fútbol con miedo. ¿Le puedo decir algo a los fútbol? Sáquense el miedo, viejo. Lo mismo. Y si tiene miedo, córranse y que juegue otro sin miedo. ...tenga su primera función y que esa función ya sea un partido decisivo. No quiero que sea perfecto. Yo quisiera tener la capacidad de ustedes... Algo nuevo que muestre. Yo quisiera tener la capacidad de ustedes para en un partido analizar un equipo. Quiero saber que mostró... El día que en un partido pueda analizar un equipo... Un cachito de nuevo. A ver, algo nuevo que mostró el equipo. Algo nuevo. No jugó bien, no lo hace. No, no, no te pido que juegue bien y gane. Algo nuevo, una variante que gane a este equipo es distinto. A ver, ¿qué mostráles? Pero, ¿cómo querés que haga algo nuevo en su primer partido? Pero primero, yo sé cuánto lo va a hacer. Es el primer partido. ¡Algo nuevo! Un cachito así nuevo. Un cachito así nuevo. Algo nuevo. Para, para, brazo, para. No arriesgué, no arriesgué. Vamos para atrás, no arriesgué. Pero también, ¿ustedes jugaron la fútbol alguna vez? Y te empezás a cazar. Pero le están hablando siempre ustedes. Pero le están hablando de ellos. Pará, cuando termines, hablás vos. Si no, no se entiende, Horacio. Hablás siempre. Si no tenés problema de hablar. Si hablas siempre. Tan desde que empezó el programa hablando de ellos. ¿Y vos no hablaste? No. ¿Cómo que no? Dijiste tres veces pegaturas. No puedo creer que te trajiste. No utilices tus palabras para agredir. Te chureaste la lapicera del hotel. Ahí está. La que faltaba. La que faltaba. Hotel Mercure, atención, o Mercure, atención, se trajo el pajarito que hizo cuentear, atención a la sociedad, la asociación de animales, que le molestó un pajarito y tuvo que sacar la... No, no, era un pajarito grandote y peor. Quiero decir buenamente dos cosas. Sigo diciendo que lo principal del partido de ayer fue la indignidad de los últimos 20 minutos del equipo argentino. Un equipo argentino que resuelve jugar con un rival al empate para jugar al empate para que los totales ya no comieran los dos, a no jugar, es una falta gravísima, gravísima falta de un equipo argentino creyendo que estaba bien el empate y quedamos bien los dos, ellos están un poco mejor, pero quedamos bien los dos. Indigno. Esto que dice el año... Ah, perdón. Segundo que quiero decir es esto. Para insistir nuevamente que la selección tiene que jugar con líneas de cuatro defensores. ¿De qué jugó ayer Mercado? De central por la derecha. Central por la derecha. Pudo hacer lo que suele hacer mejor, ir al ataque. No porque tenía mucho que controlar a Cavani, ¿verdad? Entonces, Mercado, le recortan la mitad de sus posibilidades poniéndolo en esa posición. Si Mercado juega del marcador lateral, tiene la posibilidad de ir algunas veces como va y que a veces hasta termina la jugada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a armar el equipo para el martes. La lógica es que juegue Marcado de marcador lateral. Vamos a armar nuestro equipo para el martes. ¿Es lógico así o no? Vamos a armar nuestro equipo para el martes. Juan Pablo, ¿qué querías decir? No, que esto que dice Horacio es lo más grave de todo. Porque vos hiciste mucho hincapié en cierto temor, que es lo que puede suceder en algún momento. ¿Vos no lo notaste? Sí, pero yo creo que más que temor hubo una responsabilidad ayer en los últimos minutos del partido. Hubo una elección. La elección fue, atacábamos, atacaseábamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podía. Porque pensaron que servía. No, porque no podía. 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 No podía. No podía. Mira, pobre Olimpo. Pobre Tigre. Caruso, entonces. Porque si no podemos con Dybala. Pero podían haber intentado o no hubiera intentado. Espero que Argentina no se clasifique al Mundial porque desde la vergüenza que a ustedes le genera no les va a interesar ver el Mundial. Porque les va a dar vergüenza. A mí te digo, te voy a decir esto claramente. No, pero si no vamos a un Mundial que te quede eso. No sé cuántos años tenés. No sé cuántos años tenés. A mí un equipo que juega así no me importa que vaya al Mundial. No quiero que vaya al Mundial un equipo argentino que juega con esta indignidad. Porque yo tengo dignidad. Entonces yo no quiero un equipo argentino que juegue así y que vaya al Mundial. Así que no vaya al Mundial. A diferencia de lo que dice Horacio, yo quiero que Argentina vaya al Mundial y trato de ser digno en otros aspectos de la vida. No en una competencia en donde ganar, perder o empatar está dentro de lo posible. Así sos vos, pibe. Ganar, perder o empatar. Son tres resultados. En un ratito sos digno y en otro ratito sos indigno. No es dignidad. No es dignidad. No es dignidad, me parece. No es indigno. Él valora el punto y yo lo que le digo es, animate a sacarlo. ¿Por qué es un abogado? Estoy hablando con él. No, pero no lo insultes. Él está diciendo, quiero ser digno después. Ahora sos indigno. No soy indigno, Horacio. No considero que la dignidad pase por un empate. No, por un empate. Simplemente eso. No, por un empate. Porque me ha pasado. Me ha pasado. La indignidad pasa por una actitud. Que era hasta ahí. ¿Por qué no fue más? Es impresionante. Esteban, a vos te parece que ayer la sensación era... ¿Y le servía a los dos porque estaban en otra cosa? ¿Alguien te enseñó a vos que la selección es diferente a los clubes? Los hinchas, que de sus equipos. ¿Alguien alguna vez te enseñó a alguna escuela? ¿Alguna escuela te enseñaron que la selección nada tiene que ver con los clubes? No. La selección no tiene hinchas. ¿Por qué? Bueno, aprendelo. Bueno, ¿por qué? Aprendelo. La selección no tiene hinchas. Los tipos son hinchas de los clubes. ¿Alguna vez? 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 La gente es hincha de los clubes. No es hincha de la selección. La eliminatoria se juega con una maña que el Mundial no tiene porque los árbitros dirigen diferente. Primero, porque los rivales europeos no tienen la maña de los sudamericanos. Para que jueguen sin mochila. Yo lo voy a liberar de responsabilidad a Icardi. A Icardi no le llegó una pelota imposible que un tipo juegue. Bueno, a Iguain tampoco. Si no le llega una pelota. Si yo fue duro con Iguain, lo que se duró con Icardi. Vos sé duro. Vos sé duro. Hacé lo que grabó. Yo te digo. Yo a Icardi no le doy responsabilidad. No le llegó una pelota bien fácil para jugar. Ninguna. Estoy de acuerdo. Y el técnico quiere que sea bien, bien de punta. No le llegó una pelota. A Icardi lo vamos a ver en el próximo partido. Este equipo yo lo pongo con una línea de fondo. De cuatro, como quiero el asio. Control. Lautaro Costa a la izquierda como juega Lanús. Leo que arranque por la derecha y después se suelte. Y dos delanteros para hacer goles. Este es el equipo que yo pondría el martes. Después que San Pablo le haga lo que quiera. Yo no pongo el martes. Que no está acá. Si querés lo digo yo, que lo tengo ya no claro. Yo voy a los cambios obligados. Este es el equipo acá. ¿Listo? ¿Cómo terminó Colombia? Entonces, a ver, para entonces no arriesguemos. No arriesguemos. No arriesguemos. Hay que ganar. Hay que ganar. Y para ganar hay que arriesgar. No se puede ganar el fútbol sin arriesgar. No se puede ganar el fútbol con miedo. Fue una gran decepción. No se puede ganar el fútbol con miedo. No se puede ganar el fútbol. Sáquense el miedo. Y si tienen miedo, córranse y que juegue otro sin miedo. ...tenga su primera función y que esa función ya sea un partido decisivo. No quiero que sea perfecto. Yo quisiera tener la capacidad de ustedes. Yo quisiera tener algo nuevo que muestre. Yo quisiera tener la capacidad de ustedes para en un partido analizar un equipo. Quiero saber que mostró. El día que en un partido pueda analizar un equipo. Un cachito de nuevo. A ver, algo nuevo que mostró el equipo. Algo nuevo. No jugó bien. No lo hace, te lo estoy poniendo. No jugó bien. No te pido que juegue bien y gane. Algo nuevo. Una variante que diga, mira, este equipo es distinto. A ver, ¿qué mostrar? Pero, ¿cómo querés que haga algo nuevo en su primer partido? Pero, primero, yo sé cuánto va a hacer. Algo nuevo. Pará, Pará. Un cachito así nuevo. Pará, Pará, Pará. Un cachito así nuevo. Un cachito así nuevo. Algo nuevo. Pará, Pará, Pará. No arriesgué, no arriesgué. Vamos para atrás, no arriesgué. Pero también, ¿ustedes jugaron en el fútbol alguna vez? Y te empezás a cazar. Pero le están hablando de ellos. Pará, cuando terminen, hablas vos. Si no, no se entiende, Horacio. Hablá siempre. Si no tenés problema de hablar. Si hablas siempre, tan desde que empezó el programa de Andonés, ¿eh? ¿No hablaste? No. ¿Cómo que no? Dijiste tres veces pegaturas. No puedo creer que te trajiste. Bueno, no utilices tus palabras para agredir. Te choreaste la lapicera del hotel. Ya. Ahí está. La que faltaba. Atención. La que faltaba. Hotel Mercur. Atención. A ver, ¿cómo estás? Perdón, Horacio. Vos que sos sampolista, ahora que te enamoraste con Sampaoli. Quiero decir, buenamente, que a mí me pareció que fue indigno lo que ocurrió en los últimos 20 minutos. Que una selección argentina juegue a no ganar. ¿Por qué? Fue indigno que un equipo argentino juegue a no ganar un partido. ¿Y si el punto le servía? ¿Y quién dijo que no sirve? En el fútbol. No existe eso. ¿Qué servía? ¿Un o tres? Nunca existe. ¿Qué servía más? Nunca existe en el fútbol o tres. Se le lesionó Luis Suárez. Ustedes nunca escucharon a un jugador decir, yo lo escuché 6 millones de veces, los partidos que no se pueden ganar, al menos no hay que pagarlo. Pero eso son los partidos. Una realidad del fútbol. Pero Argentina necesita un. Ya lo sé. Eso es el local. Yo creía que ibas a decir, pero tú deses. Yo creía que ibas a decir, pero tú deses. Ya las empezaste a decir. Una cosa es aguantar un partido que no podés ganar. Y decía, aguantamos el partido. Y otra cosa es tomar la decisión de no querer ganarlo. Pero no había 11 tipos. ¡No se te dice! ¡Dejátele, joder! ¿Y qué equipo es? Escúchame. Y te pregunto a vos, no sabes todo, los videos que fueron a llevar allá. ¿No le explicaron a Di María cómo tiene que tirar los centros? Sí, te voy a explicar lo que pasó. No había que tirar el centro. Vos fíjate, Uruguay bloqueaba todo el centro de la cancha y liberaba a Di María. Vos vayas a justificar. Di María recibía solo. Vaya a justificar. Y no quería tirar el centro. No, no, no. Porque Nilo Horner. Primero, el que no fue a la cancha no opina. ¿Vos fuiste a la cancha? Sí. ¿Vos fuiste a la cancha? No, aquí estamos. ¿Vos fuiste a la cancha? Sí. ¿Vos fuiste a la cancha? Él no opina porque no fue a la cancha. No, 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 no es así. No, 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 no opina. Acá puedo opinar rápidamente. Yo te digo esto, si defiende esto de ayer, ya demuestra lo que es. No me gustó, no me gustó. Tampoco me quiero arrancar los pelos como se están queriendo arrancar ustedes. Porque es un equipo que no juega bien nunca. No pretendamos que venga un técnico y haga magia. ¿Sabés qué te digo, Esteban? Esteban, yo te digo, nos quedan nueve puntos. Entonces, los últimos diez minutos, en vez de... Pero evidentemente fue una orden. Evidentemente, si se confirma que uno de los ayudantes se dedicó... Está confirmado. Uno de los ayudantes preguntó si había terminado Chile. Que preguntaba y ante cada gol el equipo, cada vez acababa de no... ¿Qué clase de moral les dieron en el avión? ¿Qué hora volvieron? Nosotros estamos en el fútbol argentino, en donde todos los fines de semana el equipo que gana... ¡No hablo de moral! ¡Hablo de necesidad! Pero ahora están indignados. ¡Pará! ¡Qué necesidad! Hacéle el favor, no se haga el canchero. Hacéle vos, hacéle el favor, Marcelito. Decí que no se haga el canchero, porque ya te está pasando, además de canchero. ¡Elogi! ¡No te hagas elogi, boludo! ¡Que te queda mal! ¡Que te queda mal! ¿Qué carácter tomando en el avión? ¿Jugar en un partido de mierda? 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 ¿Jugar en los últimos 20 minutos del partido es indigno para un equipo argentino? ¿Qué mejor? ¡Indigno para un equipo argentino que juega a no ganar! ¡A tener la pelota en su campo! O Mercure, hace yo. Se trajo el pajarito que hizo cuentear, hace yo, la sociedad, la asociación de animales. Que le molestó un pajarito y tuvo que sacar. Un pajarito no, un pajarito grandote y... Quiero decir, buenamente, dos cosas. Sigo diciendo que lo principal del partido de ayer fue la indignidad de los últimos 20 minutos del equipo argentino. Un equipo argentino que resuelve jugar con un rival al empate para jugar al empate para que los... Tú estás diciendo que no comieran los dos. A no jugar, es una falta gravísima. Gravísima falta de un equipo argentino creyendo que estaba bien el empate y quedamos bien los dos. Ellos están un poco mejor, pero quedamos bien los dos. ¡Indigno! Esto que dice el ácido... Ah, perdón. Segundo que quiero decir es esto. Para insistir nuevamente que la selección tiene que jugar con línea de cuatro defensores. ¿De qué jugó ayer Mercado? De central por la derecha. Central por la derecha. Pudo hacer lo que suele hacer mejor, ir al ataque. No porque tenía mucho que controlar a Cavani, ¿verdad? Entonces, Mercado, le recortan la mitad de sus posibilidades poniéndolo en esa posición. Si Mercado juega del marcador lateral, tiene la posibilidad de ir algunas veces como va y que a veces hasta termina la jugada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a armar el equipo para el martes. La lógica es que juegue Marcado de marcador lateral. Vamos a armar nuestro equipo para el martes. Es lógico, ¿sí o no? Vamos a armar nuestro equipo para el martes. Juan Pablo, ¿qué querías decir? Para mí, indigno es haber pedido 6-0 con Bolivia. Indigno es que Ecuador nos haya bailado desde Monumental. ¡Es una actitud moral, pero todo! ¡Es una actitud moral, pero todo! ¡Para, para! ¡Es una actitud moral, pero todo! ¿Qué mejor? ¿Para qué mejor? ¿Uno o tres puntos? Tres puntos. ¿Cuándo lo fue a buscar a Argentina los tres puntos? Desde que empezó el segundo tiempo hasta los treinta. Solo Messi. Nadie fue a buscar tres puntos salvo el capitán. Te digo una cosa. ¿Qué es lo que más me preocupa de todo esto? Que suponete que de los tres partidos ganamos dos nomás y el otro lo perdemos. Ya fuera la altura o alguna catástrofe en la cancha de River. Justo 5 de septiembre se nos ocurre con una clasificación. Un 5 de septiembre, no puedo cambiar la fecha. Bueno, escuchar, en el partido... Pará, sacamos el punto. Escuchad un dato que nos da Gustavo Berlingeri. Llegaríamos a 29. ¿Se puede quedar afuera del Mundial? ¿Otra vez? 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 ¿Te puedo pedir un compromiso? ¿Entendés? ¿Cuándole? ¿Cuándole, compañero? ¿Te podés querer callar la boca? Porque si no, no querés hablar a él. No, no. ¿Y si hablás? ¿Por qué? Bueno, hagamos una vuelta. No hablemos más, porque quieras hablar solo. ¿Ustedes entienden? 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 ¿La noche de pagar? ¿Y te pones solo? Pará, Marcelo. El programa está acá. El programa está acá. Seguimos especulando que, a ver, ¿cómo terminó Chile? ¿Cómo terminó Chile?